Madres con hijos colegiales podrán prepararse para su bachillerato sin salir de casa y en horarios a su conveniencia. Esto gracias al proyecto Juntas al Bachi, en el que participó el TCU 089 Servicios Educativos Complementarios de la Facultad de Educación. La empresa se recopía, la Fundación Tejedores de Sueños y el patrocinio de la empresa Bayer. Linda de Donder, directora de la Fundación Tejedores de Sueños, explicó la importancia del abordaje de este proyecto. En la fundación trabajamos con población de familias de bajos recursos y nos dimos cuenta que uno de los factores que aumenta la exclusión educativa es el hecho que papá o mamá no han podido terminar los estudios secundarios. De hecho, en los datos del INEC también se ve que el 85% de la gente de las familias en pobreza es porque los papás no han podido terminar secundaria. Muchas de esos casos son mamás solas que no pueden salir a estudiar en otro lado, a un nocturno o algo, porque tienen que cuidar hijos o a veces adultos mayores y por tanto necesitan una solución que les permita estudiar desde su casa. Así nace Junta Salvache. Las madres pueden llenar la solicitud de matrícula por medio del sitio web. Una vez aceptada la matrícula, la persona tiene acceso a textos, videos y podcasts acerca de las materias que desea estudiar. Además, puede contactar al personal docente si necesita alguna aclaración adicional. En esta parte del proceso se involucran las y los estudiantes del TCU Servicios Educativos Complementarios. El coordinador Diego Ugalde comentó un poco más sobre este proceso. Los estudiantes del TCU, la ayuda que proporcionan o el trabajo que realizan es fundamental porque ellos son los que confeccionan los materiales didácticos siempre con el acompañamiento de la coordinación del TCU. Ellos confeccionan los materiales didácticos, revisan los materiales, crean los ejercicios, repasan los planes de estudio y en dado caso con otras organizaciones también ofrecen tutorías virtuales o presenciales. Este proyecto forma parte de las distintas labores de este trabajo comunal universitario, el cual busca brindar apoyo integral a estudiantes de la enseñanza secundaria pública, educación abierta y centros de ayuda social. ¡Gracias!